El curso, ¿por qué vos te hiciste hincha de tu equipo? Marcaría un montón de explicaciones en torno a cómo se mueve uno en el estadio y tal vez hasta en la vida. Pues enviamos un abrazo a todos los compañeros de Universo Centro, a los hinchas, a los escritores, los invitamos a asistir el jueves al Cementerio San Pedro y damos paso a la sección preferida. A las 7 de la noche. Sí, quería agregar pues como manera de gancho, es que quienes vayan al conversatorio van a tener el librito. Perfecto, quien vaya al conversatorio en el Cementerio de San Pedro, mañana, ¿desde qué horas recordemos? A las 6 de la tarde va a empezar unos recorridos que van a ser muy tesos, o sea, muy bacanos. Uno también enterase que en un cementerio hay un montón de gente relacionada con el fútbol, no solo hinchas muertos, sino próceres del cuento. Perdón, Juan Guillermo, que vamos a dar paso a la próxima sección. Es el jueves, no es mañana, es el jueves. Mañana vamos a estar en otra cosa, por cierto. Claro, es el jueves. Gracias, Juan. A las 7 de la tarde nos veremos. Y ahora vamos a Ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Un sentimiento que va más allá de la cancha. Donde los incontenibles torrentes de pulsiones cósmicas encuentran eco entre los recovecos cómplices de las autopistas de la información. Un espacio para que las multitudes poderosas encuentren el amor fugaz que vieron en la tribuna, o al menos para advertirse en el intento. Lo primero que les tengo por contar, muchachos, es que por fin voy a cumplir con una promesa que tenía, y es que habíamos encontrado hallazgos científicos. La ciencia comprobó que la pasión por el fútbol es similar al amor romántico. ¿Cómo les parece? Resulta que en la Universidad de Coimbra, en Portugal, concluyeron que los sentimientos despertados y el mecanismo de expresión entre una persona enamorada y un apasionado por el fútbol simulan la misma naturaleza. ¿Veo? ¿Cómo le parece? Eso quiere decir que efectivamente estamos enamorados del equipo. Efectivamente, el Medellín es un amor para toda la vida. Exacto. Como diría Neider, exacto. Exacto. Entonces, con ese escenario, ¿cierto? Hablando desde la importancia que para nosotros tiene el amor, recibimos con mucho amor a Susy, que pues obviamente ya es una visitante frecuente. Susana Solorza nos escucha desde el otro lado. Susy. ¿Aló? Hola. Hola, Susy. Hola, Susy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Te vamos sin vernos. Sin escucharnos también mucho rato, Susy. Sí. ¿Cómo va todo? Te acabas de ir, ya te extrañamos, Susy. Ay, súper bien. Susy. Súper bien, hola. ¿Qué más? Contanos, me contaron que tenías como un chismecito por ahí. Ay, Rian, es que imagínate que esta vez que no me enamoré. ¿Te enamoraste? Te enamoré, pero perdíame. Pero esta vez... Me enamoré otra vez, pero esta vez que es verdad. Espera, Benny, vos no nos habías hablado de Mort. Sí, Benny, ¿cómo ibas en esa gestión? Es que el amor impide también un esfuerzo. Había ya un acercamiento con... O todo se murteó. Con el compañero Mort. Todo se murteó. Se murteó. Se murteó. Todo se murteó entre él y yo. Pero entonces... Esta vez te enamoré, pero este amor... ¿De quién te enamoraste entonces esta vez? Este amor es... Sí. Este amor es aún más imposible. Pues, es demasiado imposible. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, si Nazarí hizo un gol de cabeza, no hay nada imposible, Susy. No, es que mira... Es... A ver, les voy a dar pistas. Es un calvito hermoso, cuida perritos. Cuida perritos. Un calvito que cuida perritos. Eso está muy hipsta. Sí. Es imposible. Es súper tierno, ¿no? Porque este amor tiene novia. Este amor tiene novia. Pero además es Tocalla mía. Pero hoy es Tocalla mía, lo peor. Tocalla, se llama Susana. Se llama Susana. Se llama Susana. No puedes, no puedes negar la solidaridad del hombre. A ver, ya nos describiste el hombre. Es un calvito hermoso, dices tú, que cuida perritos. Sí. Y tiene novia que se llama Susana. No sé, yo a mí no me suena. Pero no sé, danos más pistas. ¿Quién será? Los calvos de cultura. Pues, yo les voy a dar esta pista. Es una pista súper, súper triste. Pero es una pista con el que la van a encontrar. Esa pista. En esos días, ya va a ser un mes, esta persona fue víctima de los ladrones en el puente del Pandeques. ¡Ah! Sí. No, en serio, pues un perro. Yo vi unas noticias por ahí. Que salieron las noticias y todo. Sí, salieron todos los ladrones. ¡Ah! Ya sé quién eres. Sí, le robaron una pulsar de placa CRP25E. Ah, bueno. Repito. CRP25E. Por si alguien la ha visto. Repito. Venga, y entonces estamos hablando claramente de Sampío, ¿cierto? No, el que tiene nombre de barrio. Carlos Giraldo. Carlos Giraldo Vargas. Sampío. A quien le mandamos un saludo a él y a Fredín. No, eso no es Fredo, su hermano. Su hermano. Ay, fue madre. Sampío fue el primer... El primero que explotó los medios multimedia para... Y todavía lo hace. Sí, sí, desde hace 15 años está en ello. Hay que decir también sobre Sampío que hace una gran labor, ¿cierto? Lo que hace el hombre por los animales es que el hombre sale a darles comida a los perros que viven en la calle. Es una lástima realmente que le pasa a Susi. Eso te enamora, eso te enamora a Susi. Cuéntanos qué es eso. ¡Es hermoso! ¿Qué sientes de eso que la hacen con los animalillos? Cuéntanos qué le quisieras decir entonces a Sampío, a Carlos. Sí, sí, claro. En nombre de Chispitas, Toto, Sammy, Lucas, Chandis, Daisy, Chester, Pulgas, Ruso, Simba, Sultán y Sansón, quiero decirle que gracias por esa sensacional labor de alimentar perritos sin importar su chanda. Perdón, su raza, su raza, su raza. Susi, ojalá escuche, Sampío, este mensaje tuyo. Hombre, ¿te quieres decirle que nos esté escuchando o alguien conocido, por favor, que le avise que Susana Zolórzano lo esclavizando? Que Susi lo busca. ¡Qué hermoso! ¿Le quieres decir algo más, además de que es hermoso, Susi? Sí, Sampío, te podrán quitar las dos ruedas, pero nunca la sensibilidad que profesas con nuestros amados e indecentes peluditos. ¡Salud! Sí, los peluditos. Saluden a mi cuñado platónico, Fredín, y un mensaje para mi tocaya, que ya sabe, que no suelte ese hueso, porque llega otra y se los abrocea. Hay mucha gusana. Hay mucha gusana por ahí. A tu petición, repetimos, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo a Federico en Miami, a todos los oyentes, a la gente de Universo Centro. Recordamos a los oyentes, el jueves, la cita es, en el cementerio San Pedro, a las 7 de la tarde, podrán recibir este hermoso libro. A las 6 de la tarde, para hacer el recorrido, podrán recibir este libro, Juan, y por favor, déjame mirar lo que dice allí. Si descarguen la aplicación de Telemedia y en Radio, en Google Play, por favor, y acá pueden llamar al 268-6030, para decirle a John cuánto lo quieren. Bueno, vamos a ver al libro, la invitación es el jueves a las 6 de la tarde, para hacer el recorrido por los mausoleos del fútbol, y después llevarse este libro, muchachos. Y la invitación también es a que mañana todos veamos el partido con la familia, con los amigos, que lo veamos en combo, que le llevemos y que le mandemos mucha energía al medallo, porque también así se vale apoyar al poderoso. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana. Un abrazo y feliz tarde. La Barra Contenta se despide. Hasta el próximo martes a las 5 y media. Agradeciendo a Telemedellín Radio Digital, aquí te escuchas. O el próximo partido en el Atanasio. A Gordos Project, la murga del indigente. O en la calle, en la tienda, o en el muro del grupo. Y a nuestras queridas e incondicionales oyentes que escuchan y comparten nuestros podcasts. Porque Medellín es mi ciudad y mi equipo. Es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha del poderoso.